Entonces ahí está de dos factores. Entonces, un, el rebajo del fuel oil, el mercado internacional. Y de dos, el sistema que va a cambiar. Y de tres, el web, el hedge, dos terceras partes del fuel oil. El hedge está segura dentro de un banco específico, que es el máximo y el mínimo que va a pagar el fuel oil para estabilizar la fluctuación del mercado internacional. Este es un lugar, hubo, ya hubo un hedge para tres luna, seis luna. Hubo un hedge para un año y medio, que hubo un buen. Fue un mercado con un flujo así, hubo. Entonces, hubo, ya hubo, ya hubo dos terceras partes. Ojalá, si hubo, hubo un tercero para el hedge, pero es difícil, hubo una estabilidad, hubo.